La segunda carrera premio Sting 2014. Salen varios participantes a pelear la carrera. Por fuera el 13, Baco. Por dentro el 2, el sureño que apura y pasa a comandar. A un cuerpo lo siguen. El 7, Munich MP junto con el número 9, Roger. Abierto viene corriendo el 12, Flying Leopard. A dos cuerpos y cuarto lo hace por la exterior el 14, Don Suleiman. Al pescueso por dentro mejorando el número 10, Temporal Fever. A un cuerpo y cuarto viene corriendo el 9, Roger. Al pescueso por dentro lo hace el 1, Vasco Grande. En el medio el 4, Soban Massar. 22, 47. Los primeros 400 metros ingresan. En la recta final, 500 para el disco el 2, el sureño. El pescueso de ventaja lo sigue por fuera el 13, Baco. A dos cuerpos y cuarto corre por fuera el número 10, Temporal Fever. Por dentro lo viene haciendo el 7, Munich MP. En los palos lo hace el número 5, Broad. Abierto, carga Soban Massar. A dos cuerpos y cuarto por fuera Don Suleiman. En los últimos 220 para el disco. Por fuera el número 13, Baco. No se entrega por dentro el 2, el sureño. Buscando al lado interior y atropellando con el 10, Temporal Fever. Abierto lo viene haciendo. Larga carga el 4, Soban Massar. Eran los últimos 70 metros para el disco. Pasado por fuera el 4. Soban Massar gana la segunda. Y cruzaron el disco. De esta tremenda. Sobat con el disco. Y cruzarlo el 2, el que la va a tomar más alta. Ugoy. Ahora atropellando conyeron el disco. Pero con el discurso del disco. Con el chip es tu tienes quecks ser en el disco. Subtitulado. Meinfeldó. Abierto. Un anoche a la pas�ada. Subtitulado. Un mamaa de la Gracias.